si, 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 de la imaginación inspirada de un yaquilé de Vich, pero bueno, nosotros acá hacemos que estamos en el choc, pero, en el de la hora de la que me pica, lo que vamos a ver, hay que romper, hay que romper, a ver, será, bueno, ahhh, como se sabe, como se sabe, como se sabe, así, es rango, empieza el rango, es rango, es rango, a ver si, no, como se sabe, como se sabe, así, es rango, llena, antes, ahora, no, 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 no. No descunte en mi vida, escrito en la baleón, con esas cosas que deben pasar con todo el rechazo ya me quedan con lo que sube te voy a bajar con la vuelta y todo el día me quedo con esas cosas que deben pasar y la pabona no te voy a bajar y la pabona no te voy a bajar Con una salida, en una clave sin la vida Capacito en un espíritu, en un cante Y con dolores, en un cante Y con dolores, en un cante Y con dolores, en un cante Conceder los que tantos quisés Abraza el peinamento, el calor Y con dolores, en un cante 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 Vito por no es grande 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!